VIVRA Tiene una moza, de pronto lo podemos gastrar, si no te da la cuota, seguro lo vamos a banderear. Hay caso tarado, hay caso tarado. Yo soy el juez, y el veredicto les voy a dar, justo o injusto, el que manda, manda, aunque mande mal. Hay caso tarado. Bienvenidos, hoy es lunes, un día muy especial porque es caso tarado. Hay caso tarado. Yo soy Max Milford, su juez de confianza, y aquí comienza un programa donde repartimos justicia a diestra y siniestra, al que más lo necesita. ¿A mí? No, 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 a usted no. Es un servicio exclusivo para invitados especiales, que vienen cada ocho días, buscando limpiar su nombre e implantar castigo. Caso tarado. Caso tarado. Ay, caso tarado. Y en el programa de hoy, tenemos una demanda muy problemática. Démosle la bienvenida a Susana. Emma. Susana, Susana, Susana. Susana. Póngase cómoda, Susi. Tranquila, aquí está segura. Y cuéntenos, ¿qué pasó? Gracias, señor juez. Me dirijo al estrado, mi nombre es Susana. Susana. Yo vengo aquí a demandar a Ricky. A Ricky me lo presentó a un amigo de la oficina. Ricky le pidió mi número y el tipo sin más ni más me empezó a llamar. ¿Y a qué la llamaba, Susana? Pues Ricky me llamó a invitar a salir. La verdad, a mí me atrajo un poco su macho desparpajado, su cara sismática, sus rasgos bruscos. ¡Qué hombre! ¿Y qué problema hay con Ricky? ¿Por qué viene a demandarlo? Sí, ¿qué pasó con Ricky? Cuento de una vez. ¡Calma, decía! ¡Calma! ¡Orden, orden en la corte! Objeción. Al lugar. Susana, por favor, avance en la historia porque demanda a Ricky. Porque Ricky es de esos hombres insoportables que no sabe cuando una mujer dice que no. Y no es no. ¡Ay, no, qué rabia! Cuando decimos que no, es no y no y no. Yo con uno de esos abusivos. Abusivos todos. ¡Orden, orden en la corte! ¡Calma, señoras! Pero no solo le digo que no y entiende que sí. Cuando le digo que sí, entiende que no. ¡Qué tarado, tarado! Hoy en Caso Tarado... Susi demanda a Ricky porque es de esos tipos que no sabe escuchar un no. ¡Sí! No se muevan. Aquí empieza Caso Tarado. ¡Qué piedra! ¡Sabor! Sí, sí, claro. Ya vi que es culpable. Sí, pero quién sabe. Es que a veces hay tantos no que terminan en seis felices que uno no sabe si el no. El primer no es para ponerle atención. No es un bloqueo moral para que se sientan bien diciendo que no y después en la desnudez sí que enredos. Yo antes de opinar preferiría escuchar... Es mejor, sí, puede ser otra cosa. Si uno nunca sabe, hay que escuchar todas las partes. Es verdad. Así que no se muevan. Ya viene el meollo. Tu corazón no late. Vibra en las mañanas. Volvemos con este Caso Tarado, Maxito. ¡Sí, mamá! Entre hombres y mujeres hay mucha confusión entre el sí, el no, el no y el sí. Pero lo que es cierto es lo que dice Maxi y Pollo y ya me di cuenta que de verdad todo el mundo ahora quiere solo sexo. ¿Qué pasa? Nadie quiere una amistad y ir a tomar algo. ¿Abremos? ¿Es que en serio? ¿Qué le pasa? Veo puros nos. Veo puros... Pero ese no que se convierte en sí tan rápido. Eso sí, que son nos. O cuando ustedes quieren sí, sí, sí y uno no entiende y dice que no, qué bobada. Escuchemos. A ver qué pasa, por favor, con Ricky. Estamos de vuelta con Caso Tarado. Hoy tenemos a Susana, que viene a demandar a Ricky porque al parecer es un caballero que no sabe escuchar un no. Susana, comience con su testimonio. El estrado la está escuchando. Señor juez, le voy a contar desde el principio. Ricky me invitó a salir. Me escribió por WhatsApp. Hay quien me está escribiendo. Hola, soy Ricky, el amigo de Fabio. Ay, ¿te puedo llamar? Uy, llámame. ¿Aló? ¿Cómo hay de... En ese momento, señor juez, contesté. Y era Ricky, en efecto. Me invitó a salir. Me dijo que si nos tomábamos un cafecito. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije que sí. ¿Y qué contestó, Ricky? ¿Un cafecito? Claro, ¿cómo no? Si me dices que sí, piénsalo dos veces. ¿Cómo? Te dije que sí, Ricky, sí. Puede que te convenga decirme que no. ¿A qué te refieres? Pues, yo sí quiero. Si me dices que no. Puede que te equivoques. ¿No? O sea, ¿ya no quieres? Yo me daré a la tarea. Puede que me digas que sí. Ay, Bobo, ya te dije que sí, sí, que sí. Y así, señor juez, pues, acepté la invitación. Me pareció raro, pero es que está muy bueno. ¿Aceptó la invitación con el caballero Ricky? Un momento, yo continúo con la historia. ¿Cómo le fue la salida con Ricky? Ricky era un hombre muy atractivo, muy, muy atractivo. Pero no, muchos silencios incómodos. No hicimos match realmente de manera intelectual. Pero estaba tan bueno que me lo quería comer. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Me va a dar algo, me va a dar algo! ¡Órden, orden en la corte! Sí, pues, yo lo quería para eso y ya. Así que cuando me llevó a mi casa, le dije que sí quería subir a mi apartamento. Una mecateadita y ya no más. Entonces, en la parte de atrás del taxi, el tipo me contestó. Ay, Ricky, Ricky, te invito a mi apartamento. Así en ese candor, señor juez, me preguntó que sí quería que le hiciera la vuelta. Yo le dije, sí, Ricky. ¡Ricardo, hazme tuya, sí! ¿Y él qué le dijo? Me respondió... ¿Le dijo que le dijera que no? Sí, señor juez, me dijo... ¿Qué? ¿Estrategia? Imagínese, señor juez. Yo solo quería una noche de locura con ese semental. Yo le decía, Ricardo, poseeme de una vez. Soy toda tuya. Sí, sí y sí. ¿Y qué respondió? Insistía con él. Dime que no. No, 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 no. No sabe un sí camuflajeado. Quería era clavarse una duda. ¿Pero qué será camuflajeado? El asunto es que el tipo esa noche no quiso. Era muy romántico, más bien muy huevo. ¡Orden, orden del corte! Al final, señor juez, pues, la noche de locura pasó. Yo ya no lo quería ver más. Entendemos su condición, señorita Susy. Una bien alborotada que le digan a uno que no. Lo que pasó después fue inimaginable. Yo estaba tranquila en la oficina cuando mi celular... ¿Su celular? Era Ricardo, Ricky. ¿Y qué quería? Invitarme a salir de nuevo, señor juez. Pero yo ya había tomado una decisión. Ricardo dejó pasar su oportunidad. ¿Se durmió? ¿Entonces qué le dijo cuando contestó? Le dije a su invitación que no. Hola, Ricky. No, 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 no puedo. Yo creo que no. El sábado, no, tampoco. El sábado, tampoco, no, no. Pero él insistía. Si me dices que no, sería algo distante. No, Ricardo, no, no. Descubriéndote cosas que ni tú te conozcas. No, Ricardo, dejemos así, no. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti. No, Ricardo, no. Estoy ocupadita. No, no, no. Dime que no. No, no. No, no. Búsame un sí camuflajeado. Otra vez la palabra camuflajeado. Sí, señor juez. Después de eso ya no sé qué hacer. Me manda audios por WhatsApp. Dime que no. Oh, no. Me deja mensajes en el contestador telefónico. Dime que no. No. Me llama desde el citófono de la recepción. Recepción. No. Me manda mensajes por la radio. Tenemos un mensaje para de noche en la ciudad de Ricardo para Susi. Ricardo, ¿qué le quiere decir? Susi Ricardo te dice que le digas que no. Estoy ya enloqueciendo, señor juez. Tranquila, Susi. ¿Qué opinan de este tipo de acosadores? El sí es el sí, el no es el no. ¿Cuándo han cambiado ustedes un no por un sí o un sí por un no? ¿Cuándo les han dicho que no? ¿Cuándo quieren sí, sí o sí? ¿Cuándo quieren no? Sí, señor juez. Hoy ganan este no. Ayúdenos a solucionar el problema de Susi, que condena se merece Ricardo. Esto es caso tarado. Tengo una cosa por decir. El otro día un amigo y yo tuvimos un debate y él me decía que él estaba seguro que así la mujer dijera en la primera cita que ella invitaba, si el tipo aceptaba que ella pagara o que ella pagara la mitad o lo que sea, le disminuía las probabilidades totales. O sea, que las viejas éramos muy mentirosas y que siempre decíamos como no, miti, miti, no, no importa que no me invites, no me invites, no me invites. O sea, hoy. Era súper falso eso y que la verdad era que cuando el hombre no invitaba a él mismo, la mujer se decepcionaba. Y yo quiero decir. Ah, que el hombre no invitaba, ella se decepciona. Se decepciona, que es lo que dice más. ¿Yo que invitaba? Sí. Sí, 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 que es lo que dice Max y Pollo siempre, que la mujer miente y dice, no me importa que no me invites, pero que en realidad la probabilidad de que pierda el año cuando no invita es total. Total. En el fondo sí le importa a la mujer, así mienta. Y yo quiero decir que lo mismo pasa con la mayoría de los hombres, que mienten diciendo, no importa, qué bueno que ella se acueste por primera vez, porque entonces sí, si queremos, queremos. Y la verdad es que inmediatamente cambian el concepto de lo que quieren con la mujer. Muchos, y ahí mismo como que, pues sí, muy chévere, pero tú eres solo para sexo. Yo no debo de tener algo en la primera cita por eso, lo hago por otra cosa, ya tengo 40, ya no me importaría, me daría la misma. Pero estoy segura que los hombres mienten cuando dicen, a mí no me afecta, muchos hombres mienten cuando dicen, a mí no me afecta que ella se acueste en la primera cita, ojalá, si ella desea que lo haga. Y la verdad es que inmediatamente meten esa relación en otro costal. Tenemos que recibir opiniones porque, porque pues. Porque García ya se desahogó. Sí, 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 hay que recibir, a ver si, porque no sé si han cambiado las cosas, nuestros papás pues sí tenían unas para una cosa y otras para otra, pero no sé si hoy en día ya. No quiere decir que lo tengan para esa, inmediatamente ya no la consideran como para seguir saliendo de novia. Pero si confundido, que es lo que quiere preguntar. Sí, sí, eso, en este caso eso, pero es que, pero es que el juego del sí o no es que un hombre está acostumbrado a esperar tres nos antes de un sí, eso es, aunque sea la primera noche, o si se va dos veces, hay varios nos antes del sí, ya ese es como el juego. Y, y, y el otro lado es, Carincito una vez decía que si, que si una mujer está decidida y da el sí y el bobo no entiende y dice que no, entonces ese también pierde todos los puntos del año. Ah, bueno, eso sí, pero voy a cambiar entonces ya que Pollo dice que preguntemos, preguntemos. Nata, yo te voy a preguntar, si el tipo en la primera no invita, sino que tú le dices, no, 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 yo invito mitad y mitad y te recibe de una, como listo, listo, mitad y mitad. ¿Tú cambias tu percepción del tipo? Sí, conmigo pierde puntos. Vale. Y ahora les voy a decir, tú estás saliendo con una chica que estás en la oficina Pollo, no sabes qué va a pasar, primera salida y de una se acuestan, toman sus tragos y se acuestan, ¿cambia tu percepción de ella, de lo que quieres con ella? Pues lo que pasa, Carincito, uno en la primera salida no va pensando en noviazgo, la verdad. Pues sí, pero cambia tu percepción que se acuesten en la primera o no. O sea, no la vuelve a llamar porque ya, no va a ir a la pasión. No es que no la vuelva a llamar, la pones en el costal de acostada, sino en el costal de noviazgo. Es que uno no va a poner la primera cita, Carincito, en el costal de noviazgo. No, 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 yo, yo, claro. No preguntamos, la pregunta es clara. Yo voy, yo voy a defender a David porque ninguna está en el costal de relación seria en una primera costón. No, así no lo voy a decir, Mircho. Eso es cierto. Yo sé, yo sé, ninguna, pero lo que digo es, puede que la que no se acuesten en la primera cita, ustedes sigan avanzando. O sea, que la saque de una. No cambie de costal porque no está en ningún costal. No está en ningún costal. Eso, eso no. Y ahora voy a decir lo de Carincita, porque si acostó en la primera cita, no va a estar en el costal de me quedaré en una relación y tendré hijos. Esa, esa, sino que voy a acostarme y satisfacer. Yo creo que no, yo, pues, pero seguramente, como dice Karen, afuera, sí hay un montón que sí. Yo creo que sí pasa con un montón. Me parece que la calificación es, ¿y por qué no va a aguantar para novia si ese acostón estuvo increíble? Y además es inconsciente, es como lo de la pagada de las mujeres, es inconsciente. No es que el tipo diga, ¿cómo se acostó? No, es que inconscientemente eso le da, como estamos tan acostumbrados, a que dime que no y dime que no tres veces y que la difícil es lo chévere. Por culpa de Ricky. Exacto. Por culpa de Ricky. Claro, con eso dime que no, dime que no. Y lánzame un sí camuflajeado, eso es muy raro. Esa, esa costumbre es la que nos tiene en este juego ridículo. Exacto. Sí, sí, claro. Yo también eso, me gusta ser súper clara. Y siempre, si salgo con alguien, de una vez le digo, mira, no me voy a acostar contigo, ya, punto. Hoy por lo menos no. Porque no te gustó. Porque no quiero, no, porque no quiero, sí. Claro, sí, eso. Porque no quiero que la persona salga ahí pensando eso y remando y remando. Me da mucha mamera ver un tipo de remando para acostarse con uno si uno ya sale. Exacto. Así que no, para que no puedo arremar. Mira, vamos a salir, pero me voy a acostar contigo. Yo, ush, no, gracias. Porque es que hay muchas mujeres que empiezan con ese titular y terminan por la noche. No, no, no. ¿Quién sabe qué cositas? No, es como el otro día lo que hablábamos con el chico que estábamos en la discoteca que Max me dijo, pero si te gustaba, ¿por qué no seguiste saliendo con él? Y le dije, porque él hoy quiere sexo, le voy a dañar su noche, pues que él salga con otra y yo no me voy a acostar con él y estamos en un lugar en el que va a pasar algo de solo una noche. Y me le iba a tirar la noche al pobre alemán, pues que él consiguiera a alguien que sí se iba a acostar. Seguramente el alemán nos está escuchando y agradeciéndole a Karencita. Gracias por decirme que he conocido. Esa noche tuve mucho sexo. Tu corazón no late. Sexo. Vibra en las mañanas. Tuve mucho sexo. Volvemos con el caso tarado, pero antes hay opiniones que le han llegado a Karen y a Maxito a propósito del debate. Es un problema. Uy, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mi corazón vibra. Bueno, primero este ha sido el caso tarado. Que más me ha hecho reír, la verdad. ¡Oh, Pablo! Pero creo que uno como hombre es muy pendejo y no entiende las indirectas. Es verdad. Y muchas veces le dicen a uno que no y le dan señales que sí. O muchas veces le dicen que sí y dan señales que no. No. Por ejemplo, me pasó con quien ahorita es mi pareja. Durante poco más de un año yo trataba de decirle que fuera mi novia, que estuviera conmigo. Y ella me decía que no y que no y que no y que no y que no. Ya hubo un momento en el que yo dije, bueno, ya, me rindo completamente en esto. Y ahora sí. Y se me dio por decirle una última vez antes de rendirme. Y en esa última vez me dijo que sí. Y después ella me dijo que cuando me decía que no, habían aspectos en los cuales me decía que sí. Entonces, a veces no. No. Pero le decía, piensa lo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. ¿Seguro lo vamos? ¿Qué más dices? Pero ¿qué necesidad? Yo no sé. Esa es la pregunta. ¿Quién fue el que puso esa norma de máximo? Por ejemplo, Nata dice que ya a veces dicen que no como nuevo para decir que sí. Pero entonces yo quiero preguntar, ¿qué no es sí y qué no es no? ¿Cómo hacen los hombres para saber cuándo ese no es no y ese no es sí? Yo, David, diga algo. Yo me uno al club de nuestro amigo que acabó de mañana en la nota de voz. Y a mí me ha pasado que yo me entero que ese no era un sí cuando ya estoy cuadrado con la persona. No sé, por ejemplo, con mi novia me pasa que yo le decía, no, pero usted me ignoraba, me daba. A ver, si era lo único que ignoraba, pues era porque usted me gustaba. Y yo, ¿ah, sí? Yo también sí. O sea, sí, me ignoraba, mire, porque yo le gustaba. Qué raro. Pero a mí me cuesta, a mí ese, a mí me cuesta mucho. Yo soy lineal, la verdad. A mí me dice, Karen, no lo voy a besar. Y yo, listo, ya, borrado, no me quiere besar. Punto. Ese no va acompañado de muchas cosas. El no que es no, es no mira gracias, seco. ¿Y el no coqueto como es? ¿Con risa? El no coqueto acompañado de una sonrisa o de una... Ah, sí, es que Nata, a mí me da miedo. Pero Nata, es confuso porque yo, por ejemplo, cuando yo digo que no, yo soy súper amable. Exacto. Yo soy una persona. Yo nunca le voy a decir a un tipo, uy, no, ¿qué le pasa? O no, no quiero. No, yo soy como, ay, no, no. Y le estoy diciendo que no. De acuerdo, Nata, yo conozco chicas que son súper amables y empáticas. Yo soy súper amable. Y hay manes que se vuelven intensos porque confunden la amabilidad y la empatía con un sí camuflajeado. David, pero mire. Por ejemplo, Nata es súper directa. Mis no son muy distintos. Yo que soy súper así, súper incomplaciente y súper empática. Cristian, vea, hay mujeres que se quedan diciendo no hasta el orgasmo. Eso es serio. No, 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 ok, sí. A ver, quiero saber si hay más opiniones. No, no, no. Yo soy el juez. Karen, lo que dijiste en nuestra cara. Nada que hacer. Tienes toda la razón. No, lo que yo decía, que como pasa con la plata con las mujeres, ya entendí la opinión, pasa con los hombres, que cuando se acuestan de una vez, ya piensan en, o sea, no venían pensando en nada, ni en tener una relación, ni en nada. Venían pensando en solo tener sexo. Pero cuando tienen sexo en la primera cita, con mayor razón, se quedan solo en el sexo. Pero me parece muy difícil lo del doble lenguaje, muy difícil. Yo creo que nosotros deberíamos poco a poco ser más directos y claros. Yo veo que, y bueno, todos pasaremos por eso, pero llega un momento en la vida, no sé si Max ya la tomó, pero por ejemplo, uno sí tiene muchas citas en las que se convierte una cita de demostrar la mejor cara. Y yo, la verdad, si a mí en una cita hoy en día me dicen, venga, ¿usted qué quiere conmigo? ¿Quiere hacerme el amor? Y yo le digo, sí. Claro. Pues, sí. No, todavía no lo sé. Esto todavía no. A ustedes no les gusta, porque por ejemplo, me gusta mucho salir a tomarme algo con alguien y a conocer a alguien. Pero en ese momento, yo entiendo que el hombre siempre está pensando en la probabilidad del sexo. Bueno, pues yo no estoy pensando en sexo. Todos, todos. Y yo lo que digo es, no, yo no, te lo juro, Maxito. Los hombres dicen Maxi que todos los hombres somos. Me parece súper chévere salir a compartir y a conocer a alguien. Así sea hombre o mujer me parece chévere. Entonces, ¿ustedes no disfrutan la cena, la tomada de algo, la charla? Yo, hoy, yo, sí, yo en los últimos años, yo te diría, Karen, en los últimos seis años, yo sí la, o sea, yo en los últimos seis años, siete tal vez, yo siento que hoy sin expectativas. Claro. Es decir. Si se ha hecho eso. Exacto. Yo salgo y hago lo de Karen. Me gozo el sitio, me gozo la hamburguesa. Esa es. Si hubo eso bien, si no hubo eso también bien, porque yo, pues ya, la conocí, la escuché. Esa es. Y ya hay punto. Pero, porque claro, si uno va con la expectativa de que se va a acostar por eso y no se acuesta, se vuelve. Claro, por eso es que David se acuesta siempre en la primera. Porque no hay nada más hermoso que alguien que no muestra el hambre. ¡Tambú, Max! No pierdo el interés. Si yo me acuesto con alguien en la primera cita y me gusta, yo no pierdo el interés. ¿Por qué no? Exacto, eso también pasa. Si estuvo maravilloso, nadie deja escapar eso. Claro. Eso se van a quedar ahí un rato. Y puede que pase una relación seria y muchas arrancan así. Claro. Yo, por ejemplo, en vez de esperar a 10 citas con un bobo, por fin se entregan. Así, pues, se entregan y resulta un paquete chileno y después, ¿cómo salen de ese? Claro. No es regla. Pero a mí, por ejemplo, si me raya la predisposición que Karen me diga, vamos a tomar un café, pero nos vamos a acostar. No, 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 es que yo no digo eso en todas las ocasiones. No, me parece muy, muy pello uno salir de una y listo, pidamos un café, no me voy a acostar contigo. No, en esas estoy totalmente de acuerdo. Es como la situación que yo te contaba, Pollito, de un chico que yo sé que es joven, que me está invitando para eso. Que ese no. A él sí prefiero decirle claramente porque la vamos a pasar mal porque él no quiere salir a comer. Pero tú, ¿cómo sabes si no has salido con él que se quiere acosar contigo? Porque, mira, yo me había visto con él una vez y él había intentado y yo no quería. Y me, yo estaba de paso por México y él también. Y me escribió como, uy, ¿cómo estás? Entonces, yo sabía. Ah, ya entiendo. Quería acostarse. O sea, no era la primera salida. No era la primera salida. Y la cena iba a ser bien incómoda porque yo no quería, no tenía suficiente confianza para acostarme con él. Ah, Caricia, tú querías llegar a las tres citas reglamentarias. Entonces, no, 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 yo no quería más citas con él. Yo no tenía, no sentía como que quería acostarme con él. Me parecía guapísimo y de todo, pero en ese momento, ese día estaba segura que no me iba a acostar con él. Entonces, yo le di, de una le escribí como, mira, yo solo quiero hoy, hoy solo quiero salir a comer y a pasarla rico. No quiero nada, acostarme con nadie. Y yo sé que tú estás pocos días acá y que seguramente querrás tener sexo y yo no quiero. ¿Y sabes qué me contestó él? Tienes toda la razón. Yo me voy pasado mañana, me quiero acostar con alguien. Tienes toda la razón. Eso estuvo bien. Lo malo, Karencita, es que lo que acabas de decir es un lugar común también de muchas. Claro. Y, claro, eso, hasta en perfiles de Tinder, no quiero acostarme con nadie. No, eso sí, no, pues yo que voy a saber, de pronto un día se me da porque sí, pero además que boleta, uno es muy egocéntrico, uno decir, ay, sí, pues salgamos, pero no te ibas a acostar conmigo, ni que todo el mundo quisiera acostarse con uno en la vida. Horrible. Eso sí, sí. Entonces, cuando Karencita lo dice, puede ser otro lugar común y alguien no lo puede entender y cree que un reto más. A ver cómo te dice este caso, Max. Ya ni sé, escuchemos. Estamos de vuelta en Caso Tarado. Hoy tenemos a la pobre Susana, confundida por su galán Ricardo, acosada un poco. Al final, él no acepta un sí por un no y un no por un sí. Así que démosle la bienvenida de una vez a Ricardo. Don Ricardo, por favor, póngase cómodo. El fallo debe ser un sí o un no en su contra. Señor Ricardo, piénselo bien. Si me dices que no, puede que te equivoques. ¿Cómo me equivoco? Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. No, depende de mí en este caso, señor Ricardo. Los jurados no caen en esos enredos de sis y nos. Aquí viene el sheriff con el fallo. Ay, no, el sheriff. Sheriff, ¿qué fallo tenemos para este hombre tan ambiguo e indeciso? Este fallo, señor juez. Gracias, sheriff. El fallo dice que Ricardo es... Es... Culpable de los cargos. Sí. No entiendo, ¿culpable de qué? Culpable de enredar el sí y no y crear confusión entre los dos términos. ¿Y cuál es la pena para este hombre, señor juez? La pena para Ricardo y para que deje ese vicio tan molesto de andar enredándonos a todos es hacer una plana completa en ese tablero de sí y en aquel tablero de no para que aprenda de una vez la diferencia. Claro que es el sí, que es el no. No, señor juez. En aquel de allá, empiece, Ricardo. No, no, no. Y después siga con la del sí. Sí. Señor juez, está haciendo la letra muy fea. La letra más bonita, Ricardo. Me he preguntado a don Ricardo que si puede ir al baño. Nada de ir al baño. Haga la plana. Dime que no. Pobrecito bueno vaya al baño. Oh, eso fue un sí camuflajeado. Un programa de tele in el mundo. La televisión que todavía se coge en la antena parabólica. No, pero muy fácil. Una plana, no. A ver si hay una mamá que entienda que es el no y si es el no. De verdad, qué cosa con el sí camuflajeado. En los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra.